...con el novio Inazuma, Puncho estaba traumatizado por ver como Matt estaba rodeado de pibas. ¿Ese es una oveja referencia? ¿Ese es una putísima oveja referencia? ¿Tú te crees la teoría de que no hay una máquina del tiempo, sino que es una máquina que genera pokémons basándose en los estereotipos que la gente tiene del futuro y del pasado? Sí. De hecho, no sé si sabes, pero esa es la trama en la versión china. Por algún motivo, en China tienen leyes súper chungas, en plan de no puedes meter viajes en el tiempo en tu historia. ¿Cómo no? Porque legalmente no puedes meter viajes en el tiempo en tu historia. Pues si estoy viendo un anime chino y su trama es viajes en el tiempo. Pues creo que tendrán movida o algo, pero creo que hay una movida de esto y precisamente por eso, en la versión china, hace eso. Esa es la trama de esto. Que igual es mentira, ahí me la colaron, pero según me han dicho, así es la trama en la versión china. Es una máquina que genera pokémons a base de la imaginación. Según Giver, sacas la billetera y ellas caen. Pero yo no saco la billetera. Ese es el tema. Ese es el tema. Yo la billetera no la saco. Si sacara la billetera no me podría comprar una figura de Oberon. Un Isagi. No, no, no. A Nimo ya la espantaron. Madre mía. Joder. Madre mía. Qué putísimo combatar. Tú has visto todo lo que ha habido. Charizard y Thorark colaborando juntos, resucitándose el uno al otro. Picatía pudiendo con el Gligar y haciendo también la misma con el punto. Es verdad que 18 de agosto fue septembreado relativamente rápido y no aportó mucho. Y luego Thorark, Majoraga, adaptándose, utilizando el aspecto de Mbappé para que no lo grumen y protegerlo. Mira, sé que no soy tu padre, pero me alegra de crearte como si lo fuera. Pero por el amor de Dios. Pero, pero por el amor de Dios. Qué siso. Que tiene que mantener a su familia. O sea que el estandar de sus amigas son el mismo que el de él. Eh, cómo sabes que el estandar de su novia. Qué mierda fue eso. Qué mierda fue eso. El puto Jesús te estaba en el chat. Nuestro seguro. Claro, claro. El Jesús está en los chats, hijo de puta. No echamos a propósito. Jesús de mierda. ¡Qué mamón de mierda! ¡Vaya alerta de mierda! ¿Dónde viene eso? ¿Quién me grita? Habla con él. Bueno, con ella. Para que despierte y a ver. Sigue quieto, eh. ¡Ay! ¡Ay! ¡Míralo! Corre dando vueltas. ¡Ay! ¡Mira! ¡Ahora! ¡Ahora! Míralo dando vueltas alrededor tuyo. Es la cosa más puto adorable que ha hecho Game Freak en su vida. Y por fin no es un puto Pikachu. Esto es literalmente... Cuando me ocurrió a mí, literalmente me hizo feliz. Está orbitando. Me está explicando el lore de la Guerra del Santo Grial. ¿Full Garchomp danza espada? ¿Qué? ¿Qué? Sale evolucionar al punto a The Dot. Ya que después de perder tantas veces quedó vacío por dentro igual que Hoxie. Desarrollo forzado, pero como Hoxie. Me parece bien. Os pide la truera. Yo soy Belfe, vuestro inspector de pitos y asesino de duendes. 2% de batería, una despedida.